la semana pasada hubo un revolú enorme debido a dragon ball por favor al ser padre ball claramente que cualquier regreso de él va a romperlo todo por favor con el regreso de sparking zero o para los cuates tenkai shibudokai con el regreso del anime en este caso ahora estamos viendo dragon ball daima bueno como dije la semana pasada todo era gloria eterna pero ahora que hemos llegado al segundo capítulo el hype ya ha bajado un poco y simplemente tengo que decir que padre ball enamora en cualquier forma que venga porque este segundo capítulo ha sido un encanto total mi wey y no solamente lo digo por la animación recuerden cómo empezó dragon ball super con una crítica muy extrema hacia la animación señores no a cada un bol daima primer capítulo y ahora el segundo capítulo de animación la ha mantenido a la altura no como la basura de lo que están haciendo en blue log y aparte de la animación cómo continúa la historia y algunos detalles nuevos que nuestro querido akira toriyama nos está regalando desde el más allá definitivamente señores que el disfrute creo que va a ser bastante bueno y de que el relevo que hubo con one piece definitivamente que toy animation sabe muy bien cómo hacer las cosas y antes de comenzar el resumen simplemente darle un gracias a ese pedazo de ending al ver prácticamente la parte final donde como goku y sus amigos se van despidiendo de al parecer lo que sería el alma de nuestro querido akira toriyama que en paz descanse será interpretación loca de nosotros o será una interpretación real pero de todas maneras que la referencia es siete palabras esencia para el capítulo de hoy tanto el rey goma como nosotros los espectadores hemos quedado impactado ante una revelación por parte de chen long y es que este desgraciado acaba de decir que algo más el primer hizo en cuanto a pedir deseo solamente tiene derecho a uno solo en cambio ya sitios clientes frecuentes como los guerreros zeta o como la abusadora de bulma ya puedes pedir los tres deseos como ya estamos acostumbrados mi wey esto prácticamente arruina todo el plan del rey goma ya que ustedes saben que el segundo deseo era pedir el tercer ojo de ten shin han pero ahora al no pedirlo bueno ya no tendría ese poder que prácticamente lo había explicado en el primer capítulo y definitivamente que no lo hará porque una vez que chen long se va del lugar el piccolo daima q de reino demoníaco al parecer no puede volver a llamar por segunda vez la esfera del dragón por lo que al final todo se fue al agua aunque el hermano de daishinkan le dice que mira por lo menos primer deseo salió a la perfección todos son unos chamacos por lo que mejor continuemos con un segundo plan en eso se llevan a denden en caso de emergencia que lo vayan a necesitar como rehen o algo así y se preguntarán porque nuestro ni gachat no hizo nada para proteger a denden señores ustedes saben que escala de poder y todo eso por lo que mister popo decidió no meterse en ese asunto pero cuando se trata de bulma ahí si te hace el chivo loco cierto y ahora yendo a la fiesta de trunks podemos ver como todos nuestros personajes se han vuelto en su versión de niños donde la mayoría lo conocíamos mi wey donde así hay que recalcar es que tenemos a nuestro querido vegeta ustedes saben no acostumbramos a verlo en versión pequeño ya que fue muy poca en las veces que apareció en dragon ball z pero para que vean que bulma ha quedado que enamorada del vegeta más joven también tenemos a mister satán que prácticamente goku y vegeta ni siquiera pudieron reconocerlo también tenemos al maestro roshi el cual prácticamente se ha dicho que es hora de conquistar waifus mi wey y trunks y goten siguiendo la regla que había dicho el rey goma se convirtieron en bebés por lo que ya sabemos que este dúo dinámico no hará ni vergas en esta nueva temporada ante la pregunta de todos al saber que claro fue lo que pasó rápidamente aparece dan shinkan para decirles que desde hace un tiempito andaba como presenciando o sintiendo una asquerosidad hediondo a infierno en el templo de kaiosama por lo que rápidamente dirigiéndose al lugar se encuentran a mister popo donde este nigachat empezó a hablar que claro fue lo que pasó en el capítulo anterior obviamente ignorando algunos detalles de que por lo menos él dejó de que golpearan al pobre de dendén y de que también no hizo ni un carajo cuando prácticamente se lo estaban llevando enfrente de él bueno aparte de eso también explicó de que lo que se encontraban aquí era uno que se parecía bastante a daishinkan donde éste rápidamente pudo deducir que era su hermano gemelo el malvado el cual vivía prácticamente en el infierno también mister popo mencionó sobre el lamequiano donde piccolo rápidamente se da cuenta de quién era la presencia de este piccolo daimaku del infierno por lo que dicho esto goku siendo el prota y obviamente el líder dice lo más importante aquí hay que ir al infierno como si nada posea se la pasan yendo al cielo por lo que ir al infierno sería un paseíto para ir a rescatar a dendén antes de que lo maten o quién sabe qué carajo le hagan al pequeño bicho verde pero no es una tarea tan sencilla porque mismo daishinkan menciona una pequeña historia de que los diablillos se la pasaban saliendo del reino del infierno de aquí para allá de que las abuelitas de los espectadores se la pasaban diciendo de que dragon ball era del diablo y ahora de que el título prácticamente dice diablo obviamente que tenían toda la razón por lo que al final la entrada hacia el reino demoníaco se tiene que hacer con una nave especializada y casualmente nuestro querido daishinkan tenía esa nave de cuando la primera vez que vino al mundo terrenal que también tenía su navecita aunque una vez que equibito lo buscó podemos ver que la nave estaba prácticamente obsoleta dañada por tanto tiempo de no usarse y aquí es donde se nos agrega lo que sería nuestra querida bulma y así como el dragon ball de antaño bulma se agregará ahora a las nuevas aventuras de goku en este nuevo en esta nueva temporada aunque lastimosamente no tendremos a nuestro querido krillin para así tener la trinidad del pasado por bueno regresando podemos ver que bulma se iba a encargar de arreglar lo que sería la nave no sería una tarea sencilla prácticamente agarró a equibito de pedidos ya para que fuese a buscar todas las herramientas necesarias para que ella pudiese arreglar la nave y así empezar lo que serían las aventuras por lo que mientras bulma tardaba en arreglar la nave que iba a tomar prácticamente 10 días podemos ver como nuestro querido goku prácticamente no hablamos mucho de él donde esté bueno no hay nada fuera de lo normal sólo que el hombre ha perdido todas las cualidades de pelea o sea tiene el poder creo yo pero al ser chiquito no puede controlar muy bien su cuerpo no puede volar y prácticamente no puede acertar ningún golpe debido a la diferencia de tamaño la cual tiene ahora y aquí se le viene una idiota el cual sería lo mejor de este capítulo y es que dice es hora de utilizar la vieja confiable mi wey no sabemos cuántos años han pasado desde que este esquizofrénico no usa su báculo por lo que definitivamente que nos trae el recuerdo donde rápidamente se dirige al templo de karim pero lastimosamente el gato no tiene idea dónde está el báculo eso sí le dice que podría tenerlo maestro roshi por lo que goku yendo rápidamente a ese lugar eso sí señores lastimosamente no pudimos tener el combo o sea la nube voladora porque goku dice que no no por ahora no yo puedo volar una vez que goku llega a la casa del maestro roshi podemos ver como este desgraciado tenía el báculo sagrado prácticamente como tendedero mi wey pero claro que va a tenerlo ahí si goku ya ni se acordaba de ese báculo mi wey goku tenía que tenerlo en su casa en un pedestal pero señores ya conocemos a goku y es obviamente que nunca lo iba a hacer ya una vez que goku se reúne con la pandilla en el templo de kaiosama podemos ver como ya todo estaba servido para comer por favor el pedido ya con patas ya había traído toda la comida y bueno todo era color de rosas todo mundo estaba comiendo pero de la nada aparece una luz en el cielo todo el mundo se pone en guardia en caso de que sea algo malo y definitivamente que era así porque mister popo dice rápidamente que la nave que se está acercando es idéntica la que estuvo en la mañana por lo que definitivamente que el que se encontraba dentro de la nave iba a hacer problemas mi wey y una vez que aterriza podemos ver que de la nada aparece la versión de trons del gt pero para el dragon ball daima el cual al parecer también viene del reino demoníaco pero no viene de parte del rey goma sino que aparecer viene por parte del tercer rey del inframundo el cual no sé quién es mi wey la cosa es que este chico llamado gloria dice que necesita la ayuda de goku para derrotar al rey goma ahí donde daishinkan le explica a todo mundo quién es ese rey goma no hay que subestimarlo supuestamente poderoso y que no hay que burlarse porque es pequeño parece un doraemon goku así no más mi wey sin ninguna pregunta simplemente dijo a huevo mi wey vámonos de la navecita a derrotar a ese que no sé quién es daishinkan le dice el tranca palanca por lo menos deberíamos saber sus intenciones pero señores no hay tiempo para ponerse a hablar sobre eso aquí en dragon ball se actúa en el momento mi wey la lástima de vegeta la primera expedición no va a participar porque solamente irá goku daishinkan y ya obviamente gloria que sería el conductor por lo que tendrá que esperar de que bulma termine de parar la nave para que así se pueda unir al grupo y tomando en cuenta lo que sería el opening podemos ver que no van a tardar mucho tiempo en llegar y dicho esto ahora sí empezaría lo que sería las nuevas aventuras de goku visitando lo que sería este nuevo mundo toda la nueva infraestructura el lore la cual fue creado por akira toriyama antes de su muerte por lo que señores el disfrute definitivamente que hay que aprovecharlo al 100% así que de esta forma terminó que sería el capítulo de hoy ya estaremos esperando hasta la siguiente semana para ver cómo continúa toda esta épica historia pásenla bien y padre bola hasta el infinito y más allá